Francisco Aquino Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Mandamos saludos allá al licenciado Eudoxio Sevilla Pérez Oficial de Registro Civil Saludos Saludos Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Teяться de todos Te Te Te